La Universidad de Costa Rica pone al servicio del público en general dos herramientas digitales que contienen más de 16.000 documentos creados por científicos, profesores y estudiantes. Se trata del Repositorio Institucional Querguá y el Portal de Revistas Académicas de la UCR. Este último contiene 51 revistas de diferentes áreas. Aquí podemos encontrar al final todos los artículos que se publicaron en las revistas académicas de la U, deberíamos poder encontrar las tesis de los estudiantes que hayan dado permiso para divulgarlas, podemos encontrar además los artículos publicados fuera de la universidad en revistas extranjeras y un montón de trabajos que antes no se visibilizaban como son los resultados de los proyectos de acción social o los productos educativos que se generan en docencia. Ambas plataformas son completamente gratuitas y no requieren de ningún tipo de registro para observar o descargar la información. La calidad de los documentos que aquí se encuentran es garantizada, pues pasan por un riguroso proceso de revisión editorial antes de ser publicados en alguna de las páginas. Cualquier persona que pertenezca a la comunidad universitaria, ya sea funcionario o estudiante, y posee alguna investigación o trabajo que desee compartir en estos sitios, puede hacerlo. O sea, cualquier persona que trabaje con la universidad o desarrolle un proyecto relacionado con la universidad de alguna forma, puede enviar el documento. El envío se realiza por medio de la página del repositorio y se hace creando una cuenta, como crearse una cuenta de correo electrónico y llenando un formulario. Eso es. Si desea más información sobre cómo subir o descargar documentos, puede llamar al número 2511 4412 o escribir el correo kerwa.ucr.ac.cr.